Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer simposio virtual del CISPE. Mi nombre es Ocia González y soy la secretaria del Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología de los del ARC. Hoy les voy a estar acompañando en esta actividad como moderadora. Y bueno, primero, estamos esperando también de unir las personas. Para verificar que esté todo saliendo bien, les voy a pedir que por favor, si me escuchan y me ven, escriban en el chat desde donde nos están acompañando para saber que está todo bien. Bien, ahí vemos que están contestando. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, mientras esperamos a que se terminen de unir, les cuento que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como CISPEUDELAR, y que también pueden visitar la página web del centro, que es cisp.sico.edu.uy. Bueno, como seguramente ya leyeron en las indicaciones, llegando al final vamos a tener un espacio para preguntas, para lo que les pedimos que usan la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar abajo, que se identifiquen y que especificen a quién o a quienes va dirigida su pregunta, para poder ordenarnos mejor. Todas las consultas que tengan de temas administrativos, como cuándo vamos a mandar los asistidos, y dónde va a quedar grabada la conferencia, les pido que la hagan por correo electrónico a cip.sico.edu.uy. Bueno, aprovecho ya para decirles que estamos grabando la conferencia, y después va a quedar colgada en YouTube de la Facultad de Psicología, así que van a poder acceder si quieren volver a verla. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito del contenido del programa, y sobre quiénes van a estar acompañándonos hoy, compartiendo un poquito de su trabajo. En primer lugar, vamos a escuchar a Daniel Camparo, con su exposición La Pandemia de los Niños, el aislamiento como fármaco. Daniel es doctor en Psicología por la Universidad de San Pablo, investigador del centro y docente del programa de desarrollo psicológico y psicología evolutiva de nuestra facultad. Se especializa en la detección e intervención temprana en problemas del desarrollo, como en los trastornos del espectro autista. Mediante los relatos de padres y terapeutas de niños y niñas, intentará responder cuestiones como el impacto del aislamiento en la salud mental, las diferentes preocupaciones y miedos, y las posibilidades para mitigar los efectos negativos del aislamiento que afectan a este sector vulnerable de la población y su entorno. Seguidamente vamos a estar con Rosa Sittner, que compartirá aislamiento y su objetividad en tiempos del COVID-19. Rosa es doctora en Psicología, investigadora del centro, codirectora del ZAPA y docente del Instituto de Psicología Clínica de nuestra facultad. Esa se especializa en la temática de la psicología clínica desde la subjetividad y su exposición tratará sobre el tema del aislamiento y subjetividad en el contexto de la pandemia actual. Para finalizar el primer tramo de este simposio, vamos a estar con Paul Ruiz y su charla titulada Aislamiento y Consumo de Drogas. Paul es doctor en Psicología, investigador del centro y docente de la facultad de veterinaria. Él se especializa en la temática del consumo de sustancias y sus efectos en el sistema nervioso, y discutirá los resultados preliminares de su encuesta sobre consumo de drogas en el aislamiento por COVID-19 en Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Le voy a dar la palabra al primer expositor de la mañana, el doctor Daniel Campal. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Mi presentación tiene como título La pandemia y los niños, el aislamiento como fármaco. Quería empezar con un dato que viene de las redes sociales, que muchas personas han relatado una serie de sueños raros que vienen sucediendo durante esta pandemia. Mucha gente relata sueños de angustia relacionados a la enfermedad y al virus o no, sueños que son más vivos, sueños fantásticos, o simplemente la capacidad de poder recordar más de los sueños. En esto me parece interesante poder cuestionar de qué será que estamos hablando. ¿Será que estamos realmente sueñando más? ¿Será que tenemos más tiempo para soñar y recordar de estos sueños? ¿Será que dormimos mejor? ¿O será que estamos en contacto con nuestras emociones de una manera más intensa? Y por eso cosas que estaban ocultas se nos presentan de una manera más clara. El hecho es que vivimos en una especie de paradoja, pues justamente en este momento en el que nuestras vidas se vuelven más monótonas, nuestra producción onírica se incrementa. De cualquier modo, parece que estamos viviendo entonces una especie de pandemia de sueños. Y algunos neurocientíficos señalan que realmente cuando nosotros sufrimos un trauma individual y el mundo sigue afuera igual, con una rutina inalterada, realmente somos nosotros que sufrimos. Pero en este momento en el cual todos estamos padeciendo colectivamente de esta situación, parece que para todos puede ser algo que nos afecta de una manera colectiva, como una especie de trauma colectivo. Siendo el sueño entonces una muestra del esfuerzo psíquico que estamos ejerciendo para poder adaptarse a esta nueva realidad. En este sentido, parece interesante que surgen distintas propuestas de investigación para recoger estos relatos de sueños, para poder hacer un posterior análisis. Yo destaco acá el trabajo del profesor Paulo Endo de la Universidad de San Pablo, que se llama El inventario de sueños, que es inspirado en propuestas similares con testimonios de eventos traumáticos durante el apartheid en Sudáfrica o la Shoah en Alemania. Y hay diversas otras propuestas que son similares, ¿no? Pero cuando hablamos de los niños, no hay muchos trabajos o muchas investigaciones que dan cuenta de este universo particular de los sueños, ¿no? Y acá también llamo la atención para la propuesta del psicólogo y psicoterapeuta italiano Claudio Colacci, que tiene una investigación sobre los sueños de los niños en la pandemia en Estados Unidos e Italia. Colacci pide que los niños hagan dibujos de sus sueños y lo envíen a una página que él tiene en Facebook. Y los dibujos que los niños envían son curiosos porque, al contrario de los sueños adultos, muestran actividades que eran comunes antes de la pandemia, ¿no? Como jugar a la pelota, encontrar con los amigos, ir a la escuela, andar en bicicleta. Y estos sueños sencillos, que son generalmente compuestos por imágenes de eventos diurnos y comunes, también pueden estar mostrando el esfuerzo de los niños, el esfuerzo de la mente de los niños en mantenerse sanas. En todo caso, me parece que la situación que estamos viviendo actualmente puede ser pensada desde todas estas paradojas, ¿no? De cosas buenas y malas que suceden aparentemente simultáneamente con el concepto que los griegos antiguos tenían para abordar los tratamientos en general, que es el concepto de farmacón, ¿no? Farmacón es el origen también de la palabra moderna, farmacia, por ejemplo, porque es desde ahí que viene la idea de algo que nos puede curar, que nos puede tratar. Es así que entonces que podemos pensar el farmacón en tres sentidos que los griegos entendían. La idea de remedio, la idea de veneno y la idea de chivo expiatorio. Si bien no voy a entrar mucho en el tercer sentido, lo importante es que él condensa los dos anteriores en la medida en que los griegos pensaban que los tratamientos no solamente producían cosas buenas, ¿no? Que los tratamientos también podrían simultáneamente generar cosas, daños a las personas, ¿no? Esto puede ser un poco raro, pero si pensamos bien, bueno, por ejemplo, todos conocemos la idea de que un tratamiento psicológico, por ejemplo, lleva a exigencias de recuerdos, de expresiones de angustias, que si bien son algo dolorosos para el momento en el cual se experimenta, tienen un sentido de que sea algo que nos cure, ¿no? Y en este sentido, entonces, pensar el aislamiento social como una especie de fármaco tiene, digamos, una pertinencia porque es algo que paradójicamente tiene algo que, si bien para no enfermarnos debemos mantener distancia de los demás, esta distancia también puede enfermarnos, ¿no? Otra manera de pensar también la cuestión del fármaco es la cuestión de la dosis, porque quizás aquello que para uno es más remedio que veneno, para otro es una dosis que es más veneno que remedio también. Y en este sentido, nosotros podemos pensar las tensiones que se dan entre una política pública de salud colectiva y las experiencias singulares y particulares que se refieren a las personas individualmente pensadas, ¿no? Es ahí, entonces, que cuando pensamos en los niños, realmente podemos entender que algunos casos que no tenían ningún tipo de problema psicológico empiezan a tener algún tipo de regresión, por ejemplo, en la motricidad, niños chiquitos que empezaban a caminar vuelven a gatear, niños que ya empezaban a hablar de determinada manera vuelven atrás en su desarrollo, el dibujo que antes se presentaba como una expresión más compleja, se vuelve más sencillo, así como una serie de otros fenómenos que podemos ir acompañando de la conducta de los niños que indican la manera como ellos vienen sufriendo. Por otro lado, tenemos también los casos de los niños que ya tenían problemas, a veces muy graves, antes de esta situación, pero incluso para ellos hay diferencias de la manera como ellos procesan todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pensando dos casos que yo acompaño, sus tratamientos, un niño con transtorno del espectro autista, que si bien antes de la pandemia venía presentando mejoras consistentes y expresivas, cuando empieza esta situación de la pandemia y la ruptura de su cotidianeidad implica en que él ahora muestra una serie de regresiones, dificultades en el sueño, dificultades con los afectos, en la interacción con los demás, e incluso esto dificulta la continuidad del tratamiento que él venía manteniendo con la psicóloga a través de las herramientas de videoconferencia, ¿no? Mientras que otro caso, también con el mismo diagnóstico de una niña cuya madre encontró en la situación de la cuarentena una posibilidad de poder involucrarse más con su hija, buscar juegos que fueran interesantes y divertidos, y con los cuales ellas pueden disfrutar y pasan momentos muy agradables, y esta niña ha presentado una serie de mejoras que son bastante expresivas. Todo esto para decir que en realidad, por un lado, algo de la salud mental infantil tiene que ver con cuestiones del desarrollo psicológico que son muy particulares de cada persona, y por otro lado, ya entrando en este otro personaje que se manifiesta en estas viniestas, es la cuestión de la salud mental de los adultos también, ¿no? Es decir, que la salud mental infantil siempre tiene algo que ver con la salud mental de su ambiente y de los cuidadores que allí están presentes. En este caso, entonces, me parece que es muy importante tener siempre claro que los aspectos materiales de la existencia de estos adultos siempre van a ser un factor importantísimo en la definición de estas cuestiones de salud mental. Y como habló Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en un seminario recientemente, muchos de los que son más gravemente impactados por la crisis son aquellos que ya eran afectados en la lucha diaria por la supervivencia. Y es la marginalización que crea la vulnerabilidad. Entonces, me parece que este aspecto nunca podemos dejar de costado cuando hablamos de este tema. Otra cuestión que es muy importante y que en realidad es un poco asustadora, son datos, por ejemplo, este es un dato de Estados Unidos, que muestra que prácticamente en un mes las recetas de medicación psiquiátrica aumentaron expresivamente, justamente en un momento en el cual en Estados Unidos se había, digamos, progresivamente bajado el número de ventas de estas recetas psiquiátricas. En Brasil también tenemos algunos datos que demuestran, por ejemplo, en una investigación con 1.460 personas, que hubo un aumento del número de casos de depresión del 90%. Entonces, en todo esto nosotros empezamos a pensar cómo estarán viviendo los niños en todo esto, acompañados por adultos que se están enfermando. Y acá, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos pensar para mitigar estos efectos? Entonces, acá creo que es lo importante es pensar los adultos como compañeros de los niños. Compañeros que pueden fácilmente reemplazar las ausencias de los compañeros cotidianos, que eran los padres, que eran los familiares, que eran los maestros, etc. Porque justamente la dimensión social de la vida de los niños es muy importante para ellos. El niño busca personas para poder compartir con ellas sus experiencias. El niño de última instancia busca compañeros. Entonces, quizás ahí es fundamental estar ahí acompañándolos en sus crisis, estar presentes en estos momentos que para ellos son difíciles, y mantener también al mismo tiempo expectativas que son adecuadas para las personas de su edad. Si bien sí se pueden presentar estas regresiones que yo ya había mencionado, es importante que el adulto sea consistente en la expectativa que el niño mantenga el desarrollo, la línea del desarrollo que él ya venía acompañando anteriormente. Así mismo, evitar los castigos porque el niño está haciendo cosas distintas y que no están conformes con lo que él venía haciendo. Es importante también estimularlos a nombrar estas emociones que ellos viven y los afectos que surgen, tanto en sus narrativas como en los juegos. Y acá me pareció interesante el caso de una madre que, acompañando el juego de su hija con una muñeca, grita a la muñeca y diciéndole, no, no vas a poder salir, no vas a poder salir nunca más. Y esta madre, bueno, si bien al principio siente un impulso de poder decirle, contrariarla y decirle, no, mi hija, esto se va a terminar, esto va a pasar pronto, va a estar todo bien, no te preocupes. Al contrario de esto, ella toma una actitud de empatizar con esta línea, de poder decirle, yo te entiendo, entiendo lo que tú estás diciendo, porque yo también me sentiría triste. Es más, cuando yo no puedo salir y poder estar con mis amigos, yo también me siento triste. Esta idea, entonces, de empatizar con el niño está pensada también desde la idea de, es necesario mantener las rutinas, de poder dar continuidad a la vida que existía antes de alguna manera. Y evidentemente, esto va a entrar en conflicto con las exigencias que se nos presentan desde el teletrabajo, por ejemplo, y de las necesidades, digamos que nos estamos experimentando de dificultades en realizar las tareas más básicas de nuestra vida. Pero, ¿por qué será que es importante tener este rol activo en mantener estas condiciones sanas para los niños? Porque justamente los efectos que vamos a acompañar en el mediano y en el largo plazo, en la salud mental de estos niños, son algo que estamos todavía por conocer. Y acá me parece importante pensar, como muestra esta gráfica, que las consecuencias de la pandemia van a venir en olas. Quizás ahora nosotros estamos viviendo la primera ola, que es aquella que se refiere a la mortalidad y a las consecuencias del tratamiento de los pacientes con COVID. En algún momento se va a empezar a mostrar también el impacto de estas restricciones de los recursos sanitarios en condiciones que no son las del COVID. Personas que sufren accidentes o que tienen otras enfermedades y que necesitan el recurso sanitario en un momento en que no va a estar disponible. Y en un tercer momento nosotros vamos a ver también el impacto de esta situación en aquellas personas que tienen condiciones crónicas y que dependían de estos tratamientos que ahora se ven descontinuados. Pero seguramente la ola que va a ser la más grave y la más duradera en nuestra vida va a ser justamente esta, que es una cuarta ola que se refiere al trauma psíquico, a la enfermedad mental relacionada o no con un daño económico o con la síndrome del burnout y todas las exigencias que se están presentando a nosotros y que se van a presentar luego que todo esto termine también. Era esta mi presentación. Agradezco mucho la atención de todos ustedes. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, por tu exposición. Pedimos disculpas si no pudieron ver la presentación. Después podemos encontrar una solución para que puedan verla. Bueno, ahora vamos a darle lugar a Rosa Sidner. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto estar aquí y bueno, con las nuevas tecnologías. Y agradezco especialmente al CICPE por la posibilidad de participar en este simposio. En mi carácter de docente de la Facultad de Psicología también. Bueno, y exdirectora del CICPE, un lugar que supe habitar y que con mucho cariño, y les deseo a todos que realmente puedan aprovechar de estas instancias tan difíciles para todos. Bueno, estamos inmersos en una situación de emergencia sociosanitaria inédita y muy compleja. De causalidad múltiple por la pandemia a nivel mundial del COVID-19 y no solo por ella, que atraviesa nuestra subjetividad. Dentro de la temática de este simposio me referiré principalmente al aislamiento social y subjetividad en tiempos del COVID-19 y para ello realizaré algunas pinceladas sobre algunos puntos a mi entender relevantes en esta situación. Me referiré al no pensar, a la metáfora de la guerra, al lugar del otro y a las recomendaciones o consejos que recibimos masivamente por los distintos medios. Bueno, entiendo que lo que hay que destacar en primer lugar es la situación de un saber, de no saber, justamente en una postura de humildad y de la dificultad de dar respuesta a las múltiples interrogantes que nos van surgiendo día a día por lo que estamos pidiendo en forma sostenida ya que es demasiado pronto para ello, constituye una situación inédita, como dijimos, y estamos sumidos en la incertidumbre. Este concepto lo van a escuchar varias veces en la ponencia porque para mí es central. El sentimiento, el pensamiento de incertidumbre. Entonces, el pensamiento a largo alcance es muy poco plausible. La vulnerabilidad en que estamos en una realidad social que crudamente nos enfrenta a la finitud de la vida y a su futuro absolutamente incierto, que no sabemos cómo se va a dar y cómo manejar. Lo que podemos hacer es intentar reflexionar en voz alta, planteando, balbuceando, diría Marcelo Viñar, algunos pensamientos que nos han ido surgiendo a partir de dichos interrogantes en el intercambio con otros, tanto disciplinarios como interdisciplinarios, leyendo algunos artículos, participando, escuchando ponencias por medios electrónicos, etc. Sabiendo desde ya que es aún muy pronto para aventurarnos a dar respuestas, aún tentativamente. Pero fundamentalmente porque estamos profundamente implicados en esta situación y no tenemos la distancia suficiente para ello. En esa misma vertiente, el fenómeno de los mundos superpuestos, creado por Janeth Puget y Leonardo Werner, acuñado por Janeth Puget y, bueno, en este último momento, en una videoconferencia de Ardeva, el 31 de marzo pasado, que se llamaba justamente Muchos mundos superpuestos hoy, y es un recurso a pensar donde la realidad social entra en juego, donde se superpone el mundo personal del psicoanalista con el del paciente, donde ambos están inmersos, y donde se superpone el mundo personal del analista con el del paciente, ambos están inmersos, y que dificulta el trabajo psicoanalítico. Es un consejo que viene el psicoanálisis. Bueno, en esta actividad que mencionaba Puget, para actualizar, ese concepto propone que estamos viviendo un acontecimiento con temporalidades también superpuestas. Y se pregunta, ¿es el momento justo ahora para pensar? No nos sirve como fue antes. Esta es otra historia, aunque hubiera habido otras pandemias, etc. ¿Cómo ayudar entonces a otros en momentos en que también estamos involucrados? Para ella, se trata de conversar entre varios y cada uno hablar de sus realidades. Bueno, nuestros refugios teóricos, conceptuales, habituales, tampoco nos auxilian. Como planteaba Silvia Bleismar, frase que nos acerca a Alicia Leone en una reciente actividad de Audet, en relación al pensamiento de esta autora, del 8 de abril, ella dice, de Silvia, todas ellas hace balsa. Un decir de Silvia. Y a mi entender, como suceden las crisis, también dan pie a la oportunidad y a la creatividad. O sea, van a ver permanentemente que yo voy a estar como mostrando las profundas contradicciones y las varias contradicciones que circulan. Creo que aquí hay un concepto que se está manejando en la actualidad. Podemos, a lo sumo, acudir a acercar un pensar corto. Este es el concepto, pensar corto. También el que acude la escritora argentina Mariana Enríquez, desde la experiencia justamente de plena incertidumbre corrosiva que la lleva a no saber qué pensar porque no puede pensar, simplemente. Este fue mencionado por Jorge Bruce, este concepto, en conferencias no me voy a referir, cualquier cosa, el que quiera me puede pedir las citas bibliográficas. Y bueno, también lo retoma Abel Fayente. Y en este momento lo estamos retomando todos nosotros. En esta incertidumbre ya mencionada, instalada en nuestra subjetividad y en la sociedad, dada la inmediatez, la rapidez y, vuelvo a repetirlo, inédito de lo que va sucediendo, con falta de certezas, aunque sea provisoria, no es posible que los pensamientos tengan un alcance mayor en el tiempo. Tampoco es posible conocer la magnitud del impacto sanitario, social, laboral, económico, educacional y cultural, entre otros. Y los posibles escenarios en estos ámbitos que se irán presentando a medida que transcurren las diversas etapas y estrategias planteadas en los tres niveles de atención y en lo que nos atañe a nuestra disciplina, específicamente a nivel de la salud mental. Bueno, nuestro mundo cambió, junto con la manera de estar en este. Nuestros vínculos, nuestra cotidianeidad, nuestros lugares y formas de trabajo y de esparcimiento. Parecería que nos encontramos en un duelo colectivo de un mundo que se está yendo a otro por venir y que no sabemos cómo será y justamente el desafío es ir inventando un camino. Parafraseando una metáfora muy gráfica de Alejandra Coban, una psicoanalista argentina, en una entrevista que le hicieron recientemente, ella dice, el mundo se detuvo y quedamos pedaleando en el aire. Y eso conlleva a que el aislamiento impuesto por la cuarentena puede ser quizás un golpe a la identidad donde el yo se ve afectado. Bueno, volveremos a este aspecto un poco más adelante. Es así que en este marco estamos recibiendo un fuerte impacto proveniente de distintas fuentes que causan un sufrimiento propio, un sufrimiento psíquico propio en estas circunstancias y entre ellas el aislamiento por la cuarentena, tanto impuesto como sugerido a, en forma voluntaria. De acuerdo a las políticas sociosanitarias implementadas en este país y la interpretación subjetiva. Bueno, ahora pasaré a ese punto de la metáfora de la guerra que les hablaba. Denis Nagmanovich nos acerca también en una reciente conferencia. Tiene un peso enorme la microbiología para esta metáfora de la guerra, desde la inmunología y la enfermedad, que surge por un ataque externo en donde hay un agente exterior que es un enemigo. Esto surge en el pensamiento de la interpretación de un trabajo de Pasteur que ella plantea que no fue bien comprendido. Entonces Pasteur plantea que efectivamente hay microorganismos que son parte importante de la producción de la enfermedad y su virulencia. Pero la enfermedad no tiene una relación causal tan lileal con el microorganismo. La enfermedad es una relación entre el microorganismo y el huésped. Hay un terreno que facilita o dificulta la enfermedad. Bueno, siempre acudimos al pensamiento complejo. Pero bueno, la idea que nos acompaña y nos transmiten los medios es que hay que combatir al coronavirus. Es una guerra. Pensar que los microorganismos son la causa única de la enfermedad es lo que nos lleva a utilizar esta metáfora de la guerra. Tenemos que combatirlo. Y no es solo el huésped en sí, porque el huésped no vive solo. Hay muchos pensadores que hablan de una ecología, de una salud planetaria, donde hay un equilibrio en la salud de todos nosotros, no individual, sino de una salud pública. Y al decir de Nazmanovich, toda la salud es parte de la salud pública. Y sigue. Pensar en la red en que estamos internos, todos nosotros, ser capaces de pensarnos como un detalle en una trama y no como un fragmento, como una persona singular, profundamente ligados a los otros, y no como un individuo aislado que se asocia externamente con los demás. Ahí cierra Nazmanovich. Y bueno, por supuesto que el pensamiento complejo aporta nuevamente la importancia, entre otros aspectos, de la multicausalidad, la complejidad del fenómeno estudiante. Bueno, ahora me referiré, pero así una pincelada nomás, a lo que se entiende como lo traumático en este caso. Esta situación de emergencia, vivida en forma sostenida y amenazante, genera un escenario de incertidumbre, vulnerabilidad y desprotección del orden del acontecimiento planteado por Alain Valiou. Y la potencialidad de volverse traumático debido a múltiples causas. Moti Beniacard se refiere, en estas circunstancias, Moti Beniacard es un psicoanalista argentino que ha trabajado muchísimo en catástrofes sociales a nivel mundial, y él se refiere a un entorno disruptivo que puede volverse, o no, a posterior, en un segundo tiempo, traumático o traumatogénico, con todos los efectos que esto conlleva en la susceptibilidad. Bueno, ¿y qué pasa, otro de los temas que me interesan, con el otro? El sufrimiento que acompaña este vivenciar es la angustia y o el miedo, que atraviesa también el propio aislamiento social, borrándose a veces los límites entre ellos, siendo diversas las formas de manejarlo. Negarlos u apuntarlos con mecanismos del orden de la desmentida, por el riesgo de una caída, comillas, entre la angustia sin nombre conceptualizada por Winnicott, que puede generar una serie de fenómenos que conducen a concebir al otro como extraño, amenazante, chivo expiatorio, con situaciones de xenofobia y racismo. Esto último denunciado por las autoridades de la OMS hace unos pocos días. La amenaza se instala en el otro, que se vuelve amenazante y necesita ser discriminado y segregado. Bueno, ejemplos múltiples tenemos en nuestro país, en relación a quién se supone que empezó, quién trajo el coronavirus acá, bueno, es como chivo expiatorio de todos los angustias y los miedos. En términos freudianos, estamos en el ámbito de lo siniestro. Lo familiar se volvió unheim, siniestro. Por el contrario, y esto me van a escuchar permanentemente en esta cuestión de las paradojas y de lo contrario, lo simultáneo, también lo impensable puede canalizarse en mecanismos de afrontamiento resilientes, conduciendo a mentalizar el sufrimiento del otro como semejante, despertando la solidaridad en distintos niveles. No obstante, sin desmentir la realidad en la que estamos participando. Así, el otro es también el que ayuda con su empatía o continentación. Hay como dos niveles de él. Paradojalmente. El aislamiento con la restricción de contacto en los vínculos familiares y otros, o sea, y se traslada a medios virtuales, incluyendo el distanciamiento físico, la constante sobreposición a información desde los distintos medios, especialmente en relación a las noticias negativas, la pérdida de la libertad, la posidad de la pérdida del sustento económico y la de referentes personales habituales reaseguradores con ruptura de la cotidianidad, como dije anteriormente, producen sentimientos y sensaciones diversos y complejos, aumentando el riesgo de depresión, de consumo de sustancias, de ello nos va a hablar Paul, la violencia relacional y doméstica, e inclusive intentos de suicidio. El historiador Gerardo Caetano planteaba en una entrevista radial realizada el 7 de mayo, por la periodista Blanca Rodríguez, que la mayor desinformación es la sobreinformación. Y esto es lo que está pasando. Donde estamos bombardeados por noticias y comunicaciones diversas desde los diversos medios de comunicación, redes sociales, etc. Que nos atomizan y nos dejan perplejos por las contradicciones también de las mismas y la disparidad de formas de enfrentar la pandemia en los diversos países, con reiteración de daños numéricos, riesgos, contagios, muertes, Fox News, etc. Sin embargo, en raras ocasiones, con toda esta información, se nombra en sí, no como cifras y eso, a la depresión y a la muerte. Bueno, y ahora venimos a las recomendaciones, consejos, recomendaciones, que es un aspecto a reflexionar. Y es como, al comenzar, y todavía sigue a plantearse, la sugerencia del aislamiento social, también estos medios apabullaron a la población con recomendaciones sanitarias, necesarias obviamente, pero también sugerencias, consejos, para aprovechar el tiempo del aislamiento. Leyendo, ordenando la casa, realizando tareas pendientes, descansando, viendo películas, en fin, produciendo, etc. Y sin embargo, estas recomendaciones impuestas, cuyo objetivo, obviamente no necesariamente intencional, era taponear la angustia despertada para evitar la consiguiente depresión, no resultaban como habrían esperado. Alejandra Cojan, en una entrevista también, psicoanalista argentina, en una entrevista reciente, que mencioné hace un ratito también, no, creo que la introduzco ahora, perdón. Para ella, esos consejos suponen que se rechaza el inconsciente y se pretende que uno es transparente para el mismo. Que uno coincide consigo mismo todo el tiempo y no se permiten las vacilaciones, la incertidumbre de la que hablo una y otra vez. ¿Y por qué no funcionó para la gran mayoría de las personas, pudiendo hacer poco y nada al respecto? Hay gente que dice que no pudo leer ni un solo libro. Kugan plantea que esas consignas están al servicio de que a nadie se angustie o se aburra o se caiga, y que no se calculó justamente la angustia. Esta angustia es absolutamente inédita y cancela la cotidianeidad de golpe, ya que el mundo, tal y como lo habitamos hasta hoy, ya no está más. Sirven para anestesiarse, ni siquiera para tranquilizarse, siendo una especie de narcótico que impide parar y permitirse no saber qué hacer. El entramado de la realidad armado por esta cotidianidad, los hábitos y las rutinas, entre comillas, se desgarró y no hay con qué, por ahora, coserla, dice Kogan. Y no llegar a cumplir esas recomendaciones producen un sentimiento de culpa, ya que, por lo mencionado anteriormente, son en sí incumplibles, siendo muy difícil sublimar en estas condiciones, aunque también se hace. También porque no dan lugar para lo singular y las diferentes subjetividades, ya que para algunas personas es más fácil obedecer las reglas y consejos de otras que se piensa que sabe y que lo auxilia en una búsqueda de certeza posible. El aislamiento dificulta la lectura, por ejemplo, porque en palabras de Kogan, para leer hay que suspender el mundo. Silenciarlo. Y en este caso, el mundo nos suspendió a nosotros. Hoy es al revés. El mundo nos silenció a nosotros y en este sentido, la metáfora mencionada más arriba, el mundo se detuvo y nosotros quedamos pedaleando en el aire. Los sentimientos de ansiedad, el enojo, la frustración, el agobio, la tristeza, la desesperanza, el encierro, unidos a pensamientos negativos y o fatalistas, catastróficos y contradictorias, así como la dificultad en llevar a cabo proyectos y actividades personales, se asocian al temor y miedo de la pérdida de la salud suya o la de un familiar, inclusive a la propia muerte o la de sus familiares. y conducen también al estrés emocional y a sensaciones de situación permanente de no poder salir de esto. Y esto produce efectos profundos en cada uno de nosotros y duelos que cada uno intenta procesar a su manera. sin embargo, este aislamiento paradojalmente puede convertirse en fuente de vínculos nuevos de otros que se mantienen, se reinventan, se plasman o surgen mediante otras formas. Y aquí los medios electrónicos son recursos privilegiados para mantener los vínculos, de otra manera, por supuesto, con características nuevas que obviamente marcan las posibilidades y limitaciones económicas y sociales también. Y nuevamente vemos que en otra vertiente surgen también pensamientos, sentimientos y acciones de solidaridad en nuestra sociedad realmente esto ha sido un hito y creatividad que se contraponen a lo escrito anteriormente. Y acá la esperanza que justamente proviene del término espera en otra vertiente que apunta a una expectativa esperanzada desde esa incertidumbre que nos habita. En el ámbito del servicio que coordino el servicio de atención que co-coordino perdón con Julia Tabó y un equipo también de gestión constituido por ella Adriana Tortolera y Amparo Bastarrica y yo el servicio de atención psicología preventiva asistencial ZAPA con los trabajadores de la salud hay otros aspectos que los impactan que si bien por razones laborales no se encuentran prácticamente en el aislamiento del que hemos referido que nos hemos referido también sufren el estrés causado por el aislamiento de sus familiares la angustia y el miedo por otros factores entre ellos la sobreexigencia que implica la disponibilidad permanente por el aumento de consultas tanto por la atención de la población en riesgo y la que ya contrajo la enfermedad su atención específica el temor a contagiar a los familiares y y dañarlos a su vuelta a sus hogares los sentimientos de culpa por ellos pero asimismo acompañado de un sentimiento de satisfacción concerniente a su labor esto también está escapa a los límites de este trabajo de tenerme en esto en este último aspecto pero lo dejo abierto a posibles preguntas que surjan en el intercambio entre todos y entiendo que este escenario de compartir con ustedes los tres estas reflexiones abre la posibilidad a nuevas interrogantes y a intercambiar con ustedes bueno muchas gracias por su atención gracias bueno muchísimas gracias Rosa por compartir tu exposición con nosotros ahora vamos a darle lugar a Paul Ruiz buenos días a todos Sofía avísame si no pasa la presentación no sé si la pueden ver todos ahí si está maximizada correctamente pero ahora estamos viendo bien a ver si podés avanzar ahí pasó una diapositiva se movió perfecto si lo vemos bien está ok bien en los últimos días todos pueden haber visto en diferentes diarios que hubo algunas salidas de prensa con con algunas de estas de estos resultados de esta encuesta mi intención hoy va a ser bastante más técnico porque bueno lo que uno puede transmitirle digamos a los medios tiene algunas características respecto a la complejidad de la información que se puede dar o que se puede difundir para que sea entendible digamos en esta presentación puede ser un poco quizás pesada para algunos porque yo trabajo con métodos cuantitativos entonces van a haber algunos modelos matemáticos van a haber muchas gráficas las voy a explicar todas pero bueno mi intención es ser un poco más técnico hoy de lo que pueden haber visto en algunas salidas por supuesto antes que nada a pesar de que formo parte de la comisión directiva del centro de investigación muchas gracias por la invitación a participar este trabajo lo llevamos adelante junto con Florencia Semblat que trabaja en el Mides acá en Uruguay y con el doctor Ricardo Pautasi que es de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina que ellos están haciendo algo parecido en Argentina y bueno hemos estado coordinando alguna de estas cosas después si quieren podemos inclusive discutir las diferencias que hemos tenido entre Uruguay y Argentina que son muy interesantes no solamente con Argentina sino también con otros lugares del mundo a pesar de que hay muy poca información al respecto y bueno esto es una de las técnicamente de las primeras movidas por lo menos a nivel de la región respecto a investigar el consumo de drogas durante el aislamiento a pesar de que tenemos diferentes medidas epidemiológicas y sanitarias en los diferentes países porque lo nuestro no ha sido obligatorio por ahora entonces bueno empiezo con esto primero resaltar en la introducción esto de que hay muy poca información disponible en general recién claramente los chinos con su estructura científica y porque fueron los primeros que empezaron con todo esto empezaron a producir algunas cosas hay un par de publicaciones respecto a consecuencias psicológicas del COVID-19 en China ahí tienen la cita por si la quieren buscar también hay una publicación de este año de ansiedad depresión y dificultades del sueño también en China y yendo específicamente al consumo de drogas hay alguna cita ahí del 2018 con el SARS también en China donde hacían énfasis en estrés postraumático y la relación con la depresión y el consumo de dependencia de alcohol o sea que cómo impacta este tipo de medidas sanitarias este tipo de características sobre el consumo de drogas digamos que hay muy poca información y bueno eso lo hace más interesante en términos científicos porque es bastante original respecto a la ficha técnica de la de la de esta encuesta yo voy pasando la diapositiva por favor Sofi si pasa algo me avisás estoy en la diapositiva 3 donde dice ficha técnica el objetivo que nosotros tuvimos en un momento fue hacer un análisis preliminar de la encuesta como para tener algunos datos para manejar en términos de prevención al final voy a discutir sobre eso hay todo la prevención el consumo de drogas es algo muy discutido hay evidencias contradictorias y una de las cosas que queda muy claro es que solamente dar información a las personas no sirve para hacer prevención entonces en realidad la idea era mostrar algo pero sabíamos las limitaciones que podía tener en ese sentido entonces cuando decidimos hacerle preliminar la iban llenando 1916 personas de todo el país hubo que hacer una limpieza todas las encuestas pasan por procesos varios de limpieza donde se comparan respuestas contradictorias o gente que digamos básicamente se la agarra un poco de forma seria entonces hubo que limpiar ahí se borraron 42 casos nos quedamos con 1874 que aclaro que para Uruguay es un muy buen número y bueno ahí tiene un poco la definición la edad que es algo importante es un promedio de casi 32 años pero con un rango muy grande las horas de trabajo de las semanas también estaban registradas todos los niveles educativos los cuales es un punto muy importante y bueno el 73% de personas son de Monteguero entonces bueno el primer dato que fue interesante ahí estoy mostrando en la diapositiva sobre tipos de aislamiento voy a relatar el título de cada diapositiva por si eventualmente se tranca para que me avisen y veamos de solucionarlo ahí acá hay una gráfica de torta que se muestra el tipo de aislamiento que era una pregunta que se hacía al inicio para saber o buscar si el tipo de aislamiento tenía un tipo de relación entre las dos variables que antes se buscaba medir que era consumo de drogas y malestar psicológico ahora voy a hablar de qué es el malestar psicológico ahí pueden ver 61.5% así de aislamiento total que se define como está explicado al costado el no salir de la casa excepto cosas puntuales y el 38.5% parcial que implicaba básicamente estar más tiempo en la casa de lo que era usualmente después voy a profundizar en esto respecto a a qué pudimos ver con esta variable puntualmente ahí tengo una diapositiva del malestar psicológico el malestar psicológico se mide con una escala que es bastante conocida que se llama escala de Kessler es una escala que está muy estatalizada y muy estudiada acá a la derecha hay unas gráficas que a mí me lo tapan los videos espero que ustedes puedan verlas bien el malestar psicológico se refiere específicamente como constructo a la reacción en tantos síntomas de variaciones de estado de ánimo y de ansiedad en situaciones de estrés la gráfica que está abajo no sé si ustedes pueden ver el cursor que tiene computadora pero la que está acá al lado a la izquierda esa línea roja que desciende es la correlación con la edad lo que pudimos ver claramente fue una correlación negativa entre la edad y los niveles de malestar lo cual es coherente y está es coherente además con la bibliografía planteada inclusive para trabajos que hemos hecho acá en Uruguay donde hemos medido la correlación del malestar psicológico de consumo de alcohol en jóvenes donde se puede ver como a través de los años el malestar es cada vez menor eso es coherente con la bibliografía y después cuando hacemos un corte relativamente arbitrario arriba perdón a la derecha la gráfica está arriba en azul está el malestar psicológico en personas mayores de 30 años y en gris menores de 30 años perdón y en gris mayores de 30 años y el asterisco lo que indica son diferencias significativas recordarán espero de métodos facultativos lo que era significativo son los valores de P este es un análisis de varianza una nova digamos básico y bueno la potencia es bastante clara y la diferencia es muy importante y significativa entonces hay una relación clara entre los niveles de malestar y la edad en las personas que hacen algún tipo de aislamiento durante la cuarentena después si lo llevamos a los niveles el malestar se puede dividir básicamente en cuatro niveles normal leve moderado y alto y ahí tienen los porcentajes en la derecha abajo el comportamiento es bastante esperable lo que sí es llamativo quizás es que hay casi un 20% de personas o sea uno en cada cuatro que experimenta altos niveles de malestar durante el aislamiento uno en cada cuatro en términos epidemiológicos es bastante alto después al final en la discusión voy a problematizar un poco el tema de cómo se lee estos resultados de malestar pero básicamente el mensaje es ese en el aislamiento los niveles de malestar son muy altos y las personas más jóvenes tienden a experimentar más altos niveles de malestar que los que tienen más de 30 años al menos y disminuye con el pasar de los años este malestar además está asociado con el consumo de drogas que eso lo voy a explicar un poquito más adelante por eso incluimos esa variable no solamente para ver cómo impactaba en el aislamiento sino para ver si esa variable se correlacionaba con el consumo de drogas y si digamos matemáticamente puede ser un modelo predictor o sea cuanto más malestar psicológico mayor predisposición al consumo de drogas que después vamos a mostrar que se pudo ver matemáticamente eso había yendo específicamente a las drogas había una pregunta que era cuáles eran las drogas que había consumido el último año donde podían tildar muchas drogas había un espacio en blanco para poder agregar drogas que no estuvieran en la lista acá a la izquierda tienen la lista el alcohol siempre a la cabeza el 90% de los encuestados habían consumido alcohol el último año marihuana 56 tabaco 41 psicofármacos 21 y hago un corte en esos primeros cuatro porque vamos a ver a lo largo de la de la presentación que esas cuatro drogas son como digamos las que tienen el rol más importante en todo lo que es el análisis de consumo de drogas durante el aislamiento ¿sí? alcohol marihuana tabaco y psicofármacos en diferente orden se van alternando según la variable a la cual se asocie pero son las cuatro drogas más importantes al final si nos da el tipo podemos discutir un poco de por qué son esas cuatro y después se tienen el resto de la lista hasta las diez más consumidas cuando se le pregunta por la siguiente pregunta después de las drogas consumidas el último año es de esas drogas que consumió el último año ¿cuál es la que más consumió o la que más consume usualmente? y de nuevo está el alcohol a la cabeza ahí a la derecha arriba tienen la gráfica alcohol a la cabeza seguida por el tabaco la marihuana y los psicofármacos como les dije esos cuatro van a ser los más notorios y van a aparecer en casi todos los análisis inclusive cuando le preguntamos cuál es la segunda droga que más consume de esas diez de vuelta aparecen alcohol marihuana tabaco y psicofármacos donde se alterna un poco el orden pero son las mismas cuatro drogas entonces tenemos el pool de las drogas que consumió el último año tenemos la droga que más consume de esas que consumió el último año y la segunda droga que más consume esas personas que responden a la encuesta durante el aislamiento acá nos vamos un poquito más a la a la a la análisis de las frecuencias yo no sé dónde poner estas acá hay el consumo de drogas se puede analizar en diferentes variables la frecuencia la frecuencia es una el volumen es otra los momentos del día es otra en esta encuesta incluimos preguntas sobre específicamente la frecuencia y el volumen que son cosas diferentes ¿no? o sea yo antes podía tomar no sé antes del aislamiento podría tomar un litro de vino por día en dos veces quizás y podría durante el aislamiento de estar más tiempo en mi casa seguir tomando un litro de vino pero más más veces dado que estoy más tiempo encerrado eso es la variable de frecuencia la variable de volumen es además aumentar ese litro de vino ¿no? si ustedes se fijan en la tabla a la izquierda antes del aislamiento y durante el aislamiento ¿sí? cuando se le pregunta la frecuencia te dicen que antes del aislamiento de la principal droga que consumían lo hacen 27.5 por ciento de personas y aumenta a 30.3 durante el aislamiento mientras que la frecuencia de alguna vez a la semana semanalmente en cambio disminuye o sea que se puede correr hacia arriba se corre hacia arriba el aumento de la frecuencia ¿está? y a su vez cuando se le pregunta por el volumen si aumentó el volumen de esa principal droga el 29 por ciento te responde que sí o sea básicamente uno de cada tres ¿está? redondeando ¿no? uno de cada tres dice haber aumentado el volumen de consumo de su principal droga durante el aislamiento ¿está? después podemos discutir por ejemplo de que no hay o no pudimos ver un efecto del tipo del aislamiento sea parcial o total ¿sí? o sea que en cualquier tipo de aislamiento estos valores son altos son altos porque implica que uno cada tres es bastante ¿no? a su vez si yo intento desglosar y le pregunto y tomo la gráfica del aumento de volumen ¿sí? del aumento de volumen y tomo ese 29 por ciento que me dijo que sí aumentó el volumen cuando yo me fijo cuáles son las drogas principales que consumen las personas que aumentan el volumen vemos la gráfica que se ve acá a la derecha en orden tabaco marihuana psicofármacos y alcohol ¿sí? o sea que las personas que dicen haber aumentado el volumen lo que mayormente consumen es tabaco después marihuana después psicofármacos y después alcohol ¿está? este eso es un un aspecto importante porque se puede llegar a discutir el aspecto de si el consumo de determinada droga está predispuesto a aumentar el volumen durante el aislamiento ¿está? esa discusión es grande yo acá tengo 15 minutos no voy a entrar mucho en eso pero es se puede agarrar solamente esos datos esa gráfica y discutir mucho respecto a la bibliografía antecedentes cuáles son los efectos que tiene cada droga en el sistema nervioso por qué se puede dar una hipótesis explicativa de que esa droga sea la que más se pueda aumentar en el aislamiento la relación con el malestar psicológico el estrés etcétera ¿está? pero básicamente ahí tienen el perfil de los consumidores que son los que declaran haber aumentado el volumen durante el aislamiento y repito tabaco, marihuana, psicofármacos, alcohol drogas las cuatro drogas que son como las más relevantes en todo esto si voy a la segunda droga cuál es la segunda droga que más consume y también les pregunto por la frecuencia de consumo antes y después del aislamiento vemos el mismo efecto en la frecuencia la frecuencia de consumo diario aumenta mientras disminuye la frecuencia de consumo de alguna vez a la semana o semanalmente ¿está? o sea que aumenta la cantidad de gente que lo hace diariamente si voy de vuelta a la misma pregunta de que si aumenta el volumen un poco menos 23% 23.5% me dicen que sí aumentó el volumen ¿sí? es un poco menos de porcentaje digamos personas que responden que sí pero se mantienen en el mismo rango de uno en cada tres uno en cada cuatro ¿está? a su vez si hago el mismo análisis este podría haber efectos parecidos respecto a las drogas que se consumen ¿está? cambio de pregunta cambio de variable que se hace en el en la encuesta había una pregunta de que si sumó alguna droga durante el aislamiento entonces acá tienen la gráfica se responde que sí aproximadamente un 7% de personas que es este pedacito negro que está acá y nuevamente cuando vamos y nos fijamos le preguntamos a esas personas cuál fue la droga que sumó en la gráfica de la derecha lo que vemos es que lo que más comúnmente se responde es marihuana psicofármacos alcohol y tabaco ¿está? son las drogas que se suman quizás podríamos discutir bastante bastante mucho el efecto este que se ve de la marihuana y los psicofármacos que por lo menos a mí personalmente en el análisis cuantitativo es un tema explicativo que me llama mucho la atención o sea ¿por qué esas drogas? ¿por qué una persona que antes no consumía psicofármacos durante el aislamiento los empieza a consumir? lo mismo con la marihuana lo del alcohol y el tabaco es interesante capaz que se me ocurren teorías explicativas un poco más claras porque se sabe mucho más de esas drogas además pero el tema de la marihuana en los psicofármacos es un aspecto muy interesante a su vez como les decía hoy el tema de la marihuana en Uruguay tiene un aspecto a discutir más relevante que otros países porque es legal y toda la historia ¿está? entonces bueno en otros países estos efectos están claros que la marihuana no se está viendo entonces tiene un efecto local además y eso hace como un debate mucho más amplio muchísimo más amplio que implica hasta cuestiones digamos de legalización políticas y cosas por el estilo ¿está? sigo acá aparece una de las cosas que que es muy interesante en realidad es es de las cosas más interesantes al menos para mí que es la relación entre malestar y consumo de drogas ¿está? si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda dice del eje de las Y nivel de malestar psicológico del eje de las X no aumentó el volumen en gris y sí aumentó el volumen en blanco y tiene un asterisco arriba lo cual quiere decir que la diferencia es estadísticamente significativa o sea que las personas que declaran haber aumentado el volumen de la principal droga que consumen tienen significativamente más niveles de malestar psicológico que las personas que no aumentaron el volumen si van a la gráfica de la derecha de vuelta en el eje de las Y nivel de malestar psicológico X de las X si sumó alguna droga en el aislamiento en gris el sí las personas que sí sumaron en azul las personas que no sumaron de vuelta un asterisco o sea diferencia estadísticamente significativa a que las personas que manifiestan mayor malestar psicológico fueron las propensas a sumar una nueva droga durante el aislamiento ¿está? entonces bueno la relación entre malestar psicológico y consumo de drogas es algo que hay alguna biografía no mucha hay alguna biografía que lo que lo que lo explica inclusive hay digamos modelos de investigación más básica que considera marcadores biológicos efectos en el sistema nervioso ¿qué es lo que pasa en un cerebro que experimenta mayor malestar? ¿qué es lo que pasa cuando ese cerebro experimentando malestar consume una droga determinada y cómo esa droga puede compensar algunas cosas que se ven en el cerebro con malestar? entonces puede haber algunos modelos explicativos ¿está? el tema original de este aspecto es llevar ese modelo explicativo a un contexto de aislamiento social ahora vienen algunas gráficas más que puede ser un poquito más más duro pero las voy a explicar lo mejor que pueda si no están los espacios para las preguntas ahora si alguien quiere saber algo más explico estas tres gráficas y termino porque hay muchísimos más para mostrar pero bueno el tiempo es limitado en la izquierda en frente al monitor lo que sería mi izquierda abajo hay una gráfica que del eje de las y dice nivel de malestar psicológico y del eje de las x dice aumento el volumen de la segunda droga y nuevamente además de lo que vimos con la primera droga vemos que los que aumentan el volumen de la segunda droga en azul tienen mayores niveles de malestar que lo que no aumentan el volumen y que nuevamente el asterisco marca que esa diferencia es significativa estadísticamente hablando ¿sí? así que para las dos drogas para la primera y para la segunda hay una relación clara entre que cuanto más niveles de malestar haya más tendencia a aumentar el volumen de la primera y la segunda droga y si lo hacemos en términos de frecuencia de volumen lo que nos encontramos en la gráfica que está arriba en el medio en el eje de las y niveles de malestar psicológico en el eje de las x frecuencia de consumo de la principal droga van a ver que en gris son las personas que dicen que consumen esa droga diariamente en este no sé cómo decirlo una especie como de verde mostaza no sé yo con los polores no soy muy bueno en este verde mostaza digamos lo que está es la frecuencia de alguna vez de la semana y en este violeta lo que está son las personas que dicen consumirlo semanalmente este asterisco que está arriba de la barra gris lo que muestra es que las personas que consumen diariamente esa droga experimentan significativamente mayor malestar que las personas que lo hacen alguna vez a la semana o semanalmente entonces seguimos con la relación entre niveles de malestar psicológico y el consumo de drogas tanto en el volumen como en la frecuencia en tanto esta última gráfica les prometo que es la última a mi derecha abajo en el eje de las Y nivel de malestar psicológico en el eje de las X drogas más consumidas acá lo que hago es intentar ir y buscar una relación entre los niveles de malestar que existen según la principal droga que consumen entonces lo que encontramos es que el nivel más alto de malestar está en esta gráfica que se ve en azul la columna azul que lo que consumen son psicofármacos en segundo lugar está la marihuana en tercer lugar está el tabaco y en cuarto lugar está el alcohol entonces nuevamente esas cuatro drogas aparecen completando complementando todos los resultados anteriores respecto a que son las más importantes las más consumidas las más relacionadas con los niveles de malestar psicológico experimentado durante el aislamiento ¿está? Entonces a modo de discusión y no voy a entrar en cada una de estas cosas porque creo que yo estoy medio pasado de tiempo tenemos algunos ítems que para mí son importantes de discutir o que por lo menos tenía pensado discutir acá que es si aumentó el malestar del aislamiento tenemos una dificultad técnica para poder aseverar claramente que malestar aumenta en el aislamiento y es que esta escala de malestar nunca fue baremada en Uruguay nunca se aplicó a toda la población para poder manejar los niveles digamos basales de las líneas estándares de los niveles de malestar psicológico en la población uruguaya algo que claramente vamos a tener que hacerlo cuando termine todo esto así que si alguien tiene ganas de hacer una maestría con esto el trabajo está para hacerlo lo que sí puedo decir es que apliqué la escala en otros estudios estadísticos epidemiológicos con muestras bastante grandes y lo que parecería haber comparado con otros estudios es que sí ese malestar aumentó durante el aislamiento ¿está? ¿cómo se explica la relación entre el malestar y las drogas? bueno algo recién tiré en el modelo explicativo caben mil tipos de reflexiones que incluyen contenidos que recién plantearon Daniel y Rosa que van a plantear los compañeros en la tarde hay muchas cosas para incluir desde lo más digamos básico creo que tiene una clara explicación desde lo que es la teoría del autoconsumo digamos y la automedicación que es esto de que solemos consumir las drogas que nos hacen sentir mejor en un momento determinado entonces podríamos hipotetizar que el malestar que se genera durante el aislamiento puede ser aplacado por el consumo de drogas y a su vez esa explicación genera una teoría una hipótesis digamos una teoría hipotética mejor dicho respecto a por qué el alcohol la marihuana los psicofármacos y el tabaco ocupan el lugar tan importante que ocupan durante el aislamiento porque son drogas que tienen efecto ansiolítico o efecto depresor y que bueno se correlacionan bastante en muchísima biografía respecto al uso para calmar la ansiedad en general ¿está? eso quedó incluido con la pregunta que venía después por qué alcohol el tabaco marihuana y psicofármacos podemos entrar en cada una de esas drogas respecto al tabaco por qué el tabaco a por qué el alcohol ahí yo con el alcohol entraríamos en cuestiones de posibilidad de poder acceder que se vende en todos lados cosas por el estilo culturas uruguayas de consumo de alcohol con la marihuana lo mismo respecto al efecto local por la legalización y los psicofármacos implican todo un tema además nosotros en la encuesta le preguntamos por con o sin prescripción médica lo cual quiere decir que en realidad cualquier persona podría acceder de alguna forma a algún tipo de psicofármaco no solamente son personas que estén digamos consumiendo ese tipo de drogas por prescripción médica y bueno algo ya planteé en el principio de cómo se podría actuar en un contexto así de la prevención han habido algunas movidas importantes respecto a estas cosas yo creo que todos los servicios que se fueron habilitando vía telefónica o virtual además de los servicios ya existentes como el Infodrogas del 10-20 del portal amarillo vinculado a la Junta Nacional de Drogas y diferentes líneas han intentado acompañar o prestar algún tipo de atención durante este contexto tan particular algo que no he indagado a la encuesta pero que hemos accedido a algunos casos de personas que están en algún proceso de tratamiento para adicciones de cómo el aislamiento los complicó y los predispuso a recaídas lo cual es muy coherente con el resultado que obtenemos en la población general entonces bueno la prevención pasa por muchísimos lugares que podríamos discutirlo en el caso que les interese después en lo que a mí respecta muchas gracias espero no haber atomizado demasiado pasar que sí sé que lo dicen porque los números a veces son un poco atomizantes espero haber dejado algún mensaje un poco claro de lo más importante de las relaciones que fuimos encontrando y bueno hasta aquí llegué yo cualquier cosa es el correo electrónico y está el espacio para preguntas muchas gracias bueno muchas gracias Paul por tu exposición y por tus gráficos les recordamos a todos que esta instancia va a quedar grabada en YouTube de Facultad de Psicología todavía no sabemos bien cuándo lo van a colgar pero va a estar a la brevedad disponible para todos los que entraron más tarde o quieren volver a verlo bueno vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas y mientras les doy tiempo a que formulen sus preguntas les voy a contar que a la tarde desde las 14 horas en el segundo tramo de esta actividad vamos a contar con la presencia de Michelle Dívar Gure que va a presentar su ponencia de infancias vulneradas por femicidio íntimo orfandades silenciosas de la violencia luego vamos a estar con Sebastián Llosa con conductas suicidas relacionadas a la pandemia una revisión a algunos desafíos y por último vamos a estar con Teresa de Armas que presentará Coronamantics versus inteligencia emocional así que los invitamos a todos a quedarse ahora un ratito más pedimos disculpas por el despataje de tiempo que tuvimos los invitamos a quedarse al espacio de preguntas y respuestas y los invitamos a las 14 horas a unirse nuevamente para la segunda parte de la actividad Bueno, muy bien no sé si quieren elegir las preguntas ustedes que van a responder o si les veo Léela, Sofía es mejor Bueno, bien para Rosa Alejandra San Martín consulta ¿Cómo es posible acompañar un proceso terapéutico en este contexto estando tan implicados como psicólogos? ¿Y cuál es la mejor forma de abordar ese proceso en estos tiempos? Bueno es es la pregunta que el interrogante que todos nos estamos haciendo este bueno el medio en este momento digo más que nada para los terapeutas y este de alguna forma todos los profesionales de sí es una intervención específica que es a distancia con todas sus características con todas sus dificultades con todas sus especificidades bueno esta es una modalidad que si bien no es nueva en realidad está funcionando hace muchos años hay muchas cosas escritas lo nuevo es que se da en una situación que hasta ahora no se había dado si hay intervención en catástrofes sociales etcétera este algunas teorizaciones al respecto incluso a distancia pero bueno la modalidad cambió y seguimos buscando las formas posibles de poder pensar cada uno de los aspectos que tienen las intervenciones en el cuadro de trabajo la posibilidad de de poder bueno estar cerca del otro hay muchas cosas que yo que sé por ejemplo algo puntual que está incidiendo es que cuando uno está en presencia el silencio es el silencio pero cuando hay un silencio en una videoconferencia o en una llamada telefónica no se sabe si es el silencio del paciente si es el silencio de si nos desconectamos de la computadora digo un ejemplo como muy burdo y es como una pregunta que no tiene una respuesta específica o sea estamos todos como les decía inmersos en ese pensar corto o sea es un desafío poder seguir pensando en lo que hacemos en lo que en el alcance de lo que hacemos para cada uno de de las personas respetando su singularidad su subjetividad subjetividad y bueno y nosotros estamos totalmente inmersos o sea por eso me parece que sabiendo eso eso mismo ayuda estamos involucrados todos con nuestros problemas bueno ese era el concepto que planteaba Janine Puget y Leopoldo Werner en relación al fenómeno de los mundos superpuestos nuestros mundos psíquicos se han superpuesto escuchaba el otro día una conferencia de uno de los panelistas que decía que si por ejemplo un paciente le preguntaba si tenía miedo él decía que sí que no es salirse de de la abstinencia por supuesto la neutralidad que está cuestionada porque es así o sea nosotros tenemos miedo tenemos miedo y en ocasiones este miedo puede convertirse en terror porque estamos todos inmersos eso es los mundos superpuestos la implicación pero igualmente yo creo que eso no anula la posibilidad del trabajo me parece que cambió la transferencia cambió la contratransferencia si bien bueno hay que pensar en otros tipos de cuadros en otros tipos de 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 pensar por eso me parece que realmente yo pienso que no que hay un antes y un después de esta situación que no es solo por el coronavirus que tiene sus distintas vertientes como intenté mencionar no me detuve en nada este y bueno y es como una ser formándose y siguiendo pensar en eso que nos preocupa yo que si por ejemplo bueno ese mismo panelista brasileño planteaba que la la señora que también era peregrata hablaban entre ellos y había una diferencia ella decía que tenía miedo él decía que tenía para él él tenía miedo pero también bueno en realidad a veces sentía terror no solo miedo terror porque él este era hijo de sobrevivientes de la Shoah de la gente que había estado sufriendo lo que pasó en la segunda guerra mundial con relación al holocausto judío obviamente los habían matado y que transmitían el terror o sea se transmite por más que muchos no hubieran hablado en ese pacto de silencio que uno en realidad conoce este conoce personalmente este bueno no podía evitar sentir terror y bueno hay que estar como muy atentos mucho más aún a la contratransferencia bueno y las prácticas de la facultad de psicología van a ser o están siendo con un modo de intervención que sí es el modo de intervención a distancia por bioconferencia por y bueno y no se puede salir de la explicación y lo que estamos viviendo creo que quizás hay que estar mucho más atento aún a los fenómenos de la transferencia les decía esto que la realidad se metió y nos atraviesa a todos absolutamente a todos esto de que este la metáfora de de koan estamos pedaleando en el aire por supuesto que no haciendo cualquier cosa pero bueno es más el compromiso aún de bueno poder en la medida posible reflexionar hacernos preguntas pero concuerdo que es muy difícil pensar en intervenciones posibles pero se realizan y es una opción válida la verdad que hay poca experiencia personal en estos momentos aunque yo he tenido pacientes que se han ido al exterior que han seguido por videoconferencia y bueno pero creo que lo que caracteriza esta etapa es esa que hay pocas posibilidades de pensar y si pensamos es un pensar corto y con otros no sé Sofía la segunda parte de la pregunta que no sé si la recuerdo exactamente y dejo la última parte preguntaba cuál es la mejor forma de abordar ese proceso en estos tiempos Bueno justamente la mejor no hay recetas estaríamos entrando en esas recetas consejos recomendaciones es muy difícil o sea uno tiene subjetividad su particularidad su singularidad bueno obviamente dos la mejor forma a nivel sanitario bueno lo dicen todos y aunque también hay que decir que aún no se conocen ni los efectos a corto y largo palazo y en qué consiste y cómo se enfrenta en forma sanitaria al virus hay opiniones diversas y depende de la historia de cada uno me parece importante este concepto de venia car del entorno que puede ser disruptivo que no es necesariamente una situación traumática si es un acontecimiento disruptivo como lo plantea este masivo Madiou pero yo no no me atrevería una de las cuestiones digo que ayuda digo lo he experimentado personalmente en general esto de estar prendido a los medios de comunicación a la cuestión masiva de sobre información eso atomiza y bueno y una de las cosas que también se maneja mucho que lo dijo Daniel y con los niños es los sueños la gente sueña mucho más y yo agregaría desde mi visión psicoanalítica que hay un grado este mayor si se podría decir de regresión o sea de alguna manera de volver a la propia historia hay muchísima gente que está viendo fotos este tratando de recordar este y hay una especie de si alguna vuelta a mi personalmente a mi me ha sucedido muchas posibilidades de soñar este se abren las compuertas un poco y bueno y esa respuesta creo que la tenemos que pensar entre todos y de acuerdo repito a cada uno de nosotros bueno muchas gracias por la pregunta muy interesante bueno gracias Alejandra por tu pregunta y gracias a Rosa por la respuesta vamos a darle lugar a Daniel para que responda las preguntas bueno en primer lugar bueno perdí disculpas por la presentación que no salió ahí en la pantalla de ustedes como veo que Paul pudo seguir seguramente fue un error así que después con la con el envío de los certificados tratamos de enviar mi presentación también esto que me preguntan sobre digamos cómo ayudar a los niños con autismo en este momento es una pregunta muy difícil porque tendríamos que tomar ahí las particularidades de cada niño esos procesos que son muy distintos entre sí que es difícil dar una una idea general sobre cómo ayudarlos entonces yo creo que arriesgándome un poco todavía en esto yo creo que un tema que puede ser interesante es definir rutinas que sean bastante claras y repetitivas organizadas para ellos es algo que efectivamente los puede ayudar a organizarse a su tiempo a predecir cuáles son las actividades que vienen y la anticipación es algo que en general nos favorece mucho entonces yo diría que tener una agenda clara de la actividad del día podría ser una buena manera de poder ayudarlos sobre esta cuestión de las pantallas y los dispositivos electrónicos en este momento me parece que es un tema complejo de pensar porque efectivamente hay demandas inclusive de las instituciones educativas de utilizar estos dispositivos para dar continuidad a las actividades escolares pero por otro lado hay algo que es muy limitado en la tecnología que tenemos hoy en día que es digamos de alguna forma puede ser muy digamos efectiva para solucionar algunos problemas a distancia sobre todo para los adultos que depende de un lenguaje verbal y poder charlar digamos por la pantalla pero para los niños es algo que difícilmente corresponde a estas necesidades que ellos tienen del movimiento del cuerpo como yo les decía a los niños les gusta jugar activamente con su cuerpo desplazarse en el espacio saltar trepar correr y cuando la pantalla no permite esto puede ser que les atrape la atención y que los lleve digamos mucho tiempo enfocadas en ellas pero esta cuestión del cuerpo nítidamente no se habilita por esta vía y cuando inclusive hablando con colegas que son psicomotricistas para ellos es difícil trabajar en estos momentos porque realmente no pueden utilizar las herramientas del cuerpo para poder trabajar las cuestiones que ellos tienen más claras cuando digamos están trabajando por videoconferencia es un factor muy limitante y a veces para los psicólogos también está siendo difícil por esta misma cuestión sobre los sueños que me preguntan acá que podemos hacer para enfrentar o para evitar sí yo inclusive pasé acá por el chat pasé la página del facebook de Claudio Colache donde ustedes pueden ver la investigación sobre los sueños de los niños quizás una herramienta que puede ser muy útil para sobre todo para los padres para poder ayudar a los niños que están teniendo pesadillas recurrentes en esta situación puede ser elaborar una cajita de sueños puede ser una cajita de cartón común y corriente de algún producto que ustedes hayan comprado dibujarla adornarla prepararla de una manera especial porque en esta cajita el niño dejará un dibujo que represente los sueños que está teniendo y que lo molestan y que digamos guardar ahí como en esta caja de sueños estas representaciones gráficas de estas imágenes puede ser algo para intentar simbolizar todos estos afectos que están presentándose en el sueño y es una manera alternativa entonces para que esto no tenga que ser experimentado ahí durante la noche es esto muchas gracias por las preguntas Sofía yo quería agregar algo porque me quedé pensando si bien lo que hablé de todas las recomendaciones hay algo si nosotros somos seres sociales o sea los vínculos son absolutamente fundamentales una de las cuestiones que más complica este aislamiento social es los vínculos a distancia pero igual la posibilidad de cómo ayudar o qué recomendar en realidad la posibilidad de tener un vínculo aunque sea electrónico de tener de que otro escuche de que no se escuche es escuchar compartido es de construir una red entre todos creo que eso es algo que lo traen los pacientes y me parece que es una manera esto que no perder los vínculos la capacidad de escucha continentación sostén creo que todo es una manera que ayuda a esta situación y si se puede el sentimiento de esperanza eso que decía de esperanza que viene de esperar también una espera activamente y esto de la solidaridad y hacer cosas en común todo eso ayuda mucho pero vuelvo a repetir recetas no tengo bueno gracias por tu intervención y gracias Daniel por sus respuestas por un tema de tiempo obviamente no vamos a poder abarcar todas las preguntas les agradecemos a todos por hacerlas y vamos a intentar responderlas por otro medio vamos a dar lugar a Paul claro trata de centrar algunas perdón si me tomé mucho tiempo algunas porque sería una pena solo una pregunta alguna otra más no podemos vamos a darle un espacio a Paul ahora que nos da el tiempo gracias yo me resumí las preguntas que estaban acá que eran unas cuantas las voy a responder bien concretitas había alguien que hiciera preguntas sobre el tema de lugar del LSD y yo lo quiero amplificar y llevarlo a lo que son las nuevas drogas hay muchas nuevas drogas que aparecen en la encuesta que yo pensaba que iban a aparecer en porcentajes mucho más chicos de los que aparecieron los alucinajes tipo LSD fue una la cocaína es otra este está consumo de cocaína y aislamiento suena como muy incoherente pero bueno está eso aparece bastante y después hay un tema del que estoy trabajando yo hace un tiempo que también me llamó la atención que es el tema de la ketamina que bueno podemos hablar largo de las nuevas drogas o las drogas menos comunes que igual aparecen en aislamiento con cierta frecuencia hubo una pregunta que era sobre el tema del trabajo y las rutinas una de las cosas que pudimos ver nosotros es que había una correlación negativa entre los niveles de malestar y la cantidad de horas de trabajo cuanto más horas de trabajo menores niveles de malestar durante el aislamiento claramente eso lleva toda otra discusión respecto al seguro de paro el efecto del despido y toda esa historia que es súper compleja hay un dato que genera esa discusión respecto a las rutinas pudimos ver que hay una pregunta que era cuál era la principal actividad que desarrollaban en aislamiento y pudimos ver que según la rutina que hicieran estaba correlacionada con mayores niveles de malestar psicológico por ejemplo a personas que le dedican más tiempo al aislamiento a desarrollo de planes personales académicos laborales artísticos deportivos experimentan mucho menor malestar que a personas que no lo hacen había una pregunta sobre adicción y recaídas y bueno la encuesta como apliqué no tenía esa pregunta explícita pero sí a partir de la encuesta tuve muchas personas que me escribieron preguntándome o pidiendo algún tipo de asistencia respecto a qué hacer con personas que estaban en recuperación durante el aislamiento dado que estaba todo parado por ejemplo todo lo que era la estructura de ACE Portal Amarillo Centros Inclusión e Internación estaba parado todo lo que era no sé grupos de NA y cosas por el estilo estaban todos trabajando via Zoom entonces eso generó un impacto bastante grande respecto a las personas que ya manifestaban algún tipo de adicción y para cerrar última pregunta algunas personas me preguntaban respecto a otras adicciones como podía ser alimentos porno y respecto a los tipos de psicofármacos esta encuesta claramente no indagaba sobre eso es más yo explícitamente explicaba que no incluía en las preguntas otras moléculas con efecto psicoactivo del estilo cafeína como el mate o el estilo del azúcar que sí tienen efectos psicoactivos y que algunos trabajos plantean cuadros adictivos si incluíamos eso la encuesta se iba a llenar de esa muestra y no era el objetivo de esta investigación pero creo que en términos intuitivos podríamos pensar que eso también se tiene que estar viendo y después hay una pregunta respecto a los tipos de psicofármacos que como expliqué no se diferenciaba entre con pregención a sin pregención lo que sí es muy interesante para mí respecto a la pregunta de las personas que sumaron una nueva droga que no la consumían antes seguramente esas personas no estaban consumiendo psicofármacos con pregención médica entonces son personas que en el malestar generado por el aislamiento recurrieron a un tipo de psicofármacos que tenían a mano por algún motivo y la agregaron a ese estilo de vida punto gracias bueno muchas gracias a todas y todos por conectarse y por acompañarnos lamentamos que no hay que cortar acá con muchas preguntas pendientes pero seguramente vamos a poder responderlas vamos a intentar implementar alguna dinámica para que nadie quede sin respuesta y bueno los esperamos en la tarde muchas gracias nuevamente y nos vemos a las dos gracias gracias